¡Hola amigos! Yo soy Javier Mota, hoy estamos en Virginia, las afueras de Washington DC y hemos venido a la prueba inicial de manejo del nuevo Kia Cadenza 2017, la segunda generación de este sedán de lujo de la marca coreana y una historia realmente impresionante lo que ha logrado Kia en muy poco tiempo. Para que tengan una idea, en el año 2001, Kia quedó último, 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 último en el estudio de calidad inicial de la firma JD Power & Associates. Es un estudio que analiza la experiencia que tienen los dueños de vehículos nuevos durante los primeros tres meses de que toman propiedad del auto. Kia en 2001 salió último, no podía ser peor. Muchos problemas de calidad, muchos problemas de diseño, de desempeño, todo. 15 años después, solamente 15 años después, Kia resultó número uno, y no solamente en las marcas regulares, sino que le ganó a marcas como Porsche, Lexus, Mercedes Benz, todas las marcas del mercado. Así que en 15 años, que para algunos parámetros podría sonar como algo muy largo, o sea mucho tiempo, en realidad 15 años es el ciclo útil o el ciclo de vida de un modelo de un auto regular. Es decir, una generación sale, digamos, en el 2000, en el 2007 salió otra, y en el 2014 la nueva. Así que en dos ciclos apenas, no sólo para un auto, sino para toda la marca, Kia logró pasar del último lugar al primer lugar de calidad inicial en el estudio de JD Power & Associates. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos de Kia realmente tienen una calidad en los materiales, en el desempeño, en el diseño, en el funcionamiento, en la incorporación de tecnologías, en absolutamente todo lo que los conductores quieren y necesitan hoy en día en un auto moderno. Bueno, Kia ha logrado calificar en el primer lugar y esta segunda generación del Cadenza es otro ejemplo, un ejemplo más de lo que ha logrado Kia. Esta revolución, esta nueva era de Kia empezó en el año 2009. Bueno, empezó un poco antes con la planeación, obviamente, cuando en 2001 se dieron cuenta que estaban de último lugar, Kia que había llegado al mercado de Estados Unidos en el 94, tenían aproximadamente siete años en el mercado y obviamente lo que estaban haciendo no funcionaba, por lo cual replantearon toda su estrategia, empezaron a rediseñar autos y en el 2009 lanzaron el primer modelo que es el Kia Soul, el primer modelo de esta nueva generación y de ahí empezó esta nueva era de Kia con modelos nuevos como ahora tenemos este que es el Cadenza, las SUVs como son las Sportage y todos los modelos a partir del 2009 han ido en constante ascenso, no solamente en cuanto a su diseño, en su calidad y en todos los parámetros que se miden en la industria automotriz. Así que una historia realmente increíble y una vez más cuando los amigos, los familiares me preguntan qué autocomprar, yo siempre recomiendo que por lo menos le den la oportunidad a Kia de analizar lo que ofrece esta marca porque junto con Hyundai para ser totalmente honestos tienen la misma filosofía de ofrecer un gran valor por lo que la gente paga por cada dólar de inversión, el retorno realmente es impresionante y han hecho una estrategia de mercadeo de incorporar la mayor cantidad de tecnología de paquetes que en otras marcas son opciones y que agregan al precio considerablemente, hace muy poco yo tuve un Mercedes Benz que una GLC, una SUV que tenía un precio inicial de 40 mil dólares y tenía 18 mil dólares en opciones, con lo cual uno se pone a analizar fríamente los números y se da cuenta que si bien el prestigio de una marca es algo que mucha gente todavía toma en cuenta como una de las prioridades a la hora de elegir un auto, realmente la industria automotriz está pasando por una revolución y Kia es parte de la razón por la cual esto está sucediendo, mucha tecnología, este auto por ejemplo está equipado con un motor v6 3.3 litros turbo 290 caballos de fuerza y es una tecnología nueva, la suspensión absolutamente fabulosa para cualquier tipo de manejo, el único defecto que tiene o la única carencia que tiene más que un defecto es que todavía no tiene el sistema all-wheel drive, no lo pueden ofrecer todavía inicialmente seguramente más adelante así que en climas del norte de eeuu donde hay nieve, hielo en las meses de invierno es una opción que por ahora no existe, eso es quizá una de las pocas cosas negativas que tiene esta actual generación, pero el resto, este modelo empieza apenas en los 32 mil dólares y cuando se agregan todas las opciones posibles con tecnología como por ejemplo cruise control inteligente, el lane keep assist, el frenado automático, los sistemas de navegación, piel, como pueden ver aquí muy elegantemente presentada con estas costuras en tipo de diamante, con piel de napa, el headliner aquí de gamusa, realmente un auto de lujo, el precio máximo que se puede pagar por este auto van a ser alrededor de 45 mil dólares, por ese precio a veces no se consigue un modelo básico de otras marcas, con lo cual como decía es un gran valor por el dinero, la relación valor precio es realmente excepcional en los modelos de Kia y ya no es que simplemente es una opinión personal sino que está respaldado por toda la industria, el haber sido calificados en el número uno de la calidad inicial de JD Powers es un respaldo que quizá ayude todavía a eliminar alguna duda que puedan tener algunos consumidores, que es muy probable que no se han subido a un auto Kia de modelo reciente y si tienen un auto que por ejemplo tenga 10, 11 años de edad, que por cierto esa es la edad promedio de los vehículos en las calles y carreteras de EEUU, no han tenido la oportunidad de ver un auto nuevo, una recomendación es que vean los modelos de Kia porque seguramente se van a sorprender, Kia además está en una ofensiva para mantenerse ahora en este primer lugar, ahora que están en primer lugar son el objetivo de todo el resto de la industria así que tienen más presión para seguir haciendo el trabajo que han venido haciendo y parte de la estrategia es lanzar modelos nuevos con trenes motores alternativos, van a sacar bueno ya sacaron el Optima Plugin Hybrid, el Hybrid, ahora viene un modelo dedicado completamente diseñado de cero para hacer un híbrido que es el Niro, una crossover compacta, así que una gran ofensiva que está teniendo Kia y bueno sus programas de marketing a través de la NBA, anuncios en los Super Bowls y una gran cantidad de iniciativas que están haciendo es lo que ha logrado que Kia se haya convertido del último lugar en la industria al número uno en este 2016 con modelos como este nuevo Kia Cadenza, que como decía motor V6 3.3 litros, 290 caballos de fuerza, transmisión automática de 8 cambios y toda la tecnología que puedan pensar o que quizá en otros modelos como decía son opciones aquí viene como parte de los paquetes de fábrica o modelos estándar, hay varias versiones como dije de 32 mil a alrededor de 44 mil dólares así que la próxima vez que alguien me pregunte qué auto me debo comprar y les diga un Kia, les recomiendo que me hagan caso porque en realidad estos autos están muy bien hechos, tienen gran calidad, gran desempeño, muy buena imagen y bueno el número uno en calidad inicial de J.D. Power & Associates hasta la próxima, vamos a continuar aquí con el test drive del Kia Cadenza en las carreteras de Virginia ¡Suscríbete al canal!